Como ya sabéis, cada día tenemos nuevas informaciones sobre el caso de Daniel Sancho y ahora después de diferentes vídeos que hemos podido ver sobre las reconstrucciones de ese fatídico día están saliendo también audios de Edwin Arrieta y ahora vamos a conocer un nuevo audio enviado de Edwin a sus padres. Vamos a hablar sobre el caso de Daniel Sancho. Como os acabo de comentar, Edwin Arrieta ahora se conocen diferentes audios, no entendemos muy bien de dónde salen, imaginamos que no han todavía encontrado ese teléfono móvil porque hubiera salido la noticia, pero los familiares y amigos de Edwin Arrieta están haciendo llegar de alguna manera todas esas informaciones a la prensa para que se hable también de Edwin, que es la principal víctima en todo esto, al mismo tiempo que también la familia de Edwin. Sí que es verdad que lo he dicho en más de uno de mis vídeos, que la familia de Daniel Sancho no lo tienen que estar pasando nada bien, son dos familias destruidas, pero evidentemente, como siempre digo, los que más han perdido en todo esto son Edwin y su familia. Vamos a ver cuál sería ese último audio que le habría enviado Edwin a sus padres. Hace unos días también se conocía otro audio que le habría enviado a una amiga suya, al igual que unas imágenes, las últimas imágenes donde se corrobora que Daniel Sancho y él tenían esa relación, donde Daniel Sancho a la policía tailandesa le confirmó que mantenían una relación amorosa. Como estáis viendo, salen a la luz los últimos audios de Edwin Arrieta que envió a sus padres antes de fallecer. Vamos a ver en qué momento se lo envió y qué es lo que decía en esos audios. La hermana de Edwin ha contado algunos detalles sobre lo que habló con su familia a la llegada a Tailandia. Según va pasando el tiempo, se van conociendo más datos sobre cómo ocurrió este crimen tan atroz y cómo fueron también esas horas previas a este terrible suceso. El cirujano falleció degollado, presuntamente, tal y como determinó la autopsia, que ya sabéis que el cuerpo, el torso, no lo han conseguido encontrar y después de que fuera supuestamente también apuñalado por Daniel. Aunque sí que es verdad que no se puede confirmar esta teoría que viene por parte de la policía. Tras esto, se golpeó la cabeza en el lavabo y cuando el asesino creía que ya había fallecido, lo degolló para descuartizarlo, aunque dicen que no estaba fallecido del todo. Algo, como digo, siempre muy macabro. Ahora se ha podido saber que poco antes de que falleciera de esta forma tan horrible, estuvo muy pendiente de su familia. Algo que han comentado en diferentes medios de comunicación, que para Edwin su principal preocupación era su familia. Además, si no lo sabéis, toda su familia vivía con el dinero que Edwin les hacía llegar, puesto que era, digamos, que el principal medio de sustento económico por parte de la familia. Estaban muy, muy unidos, eso lo han reiterado toda la familia y los amigos, y fue la falta de su continua comunicación lo que hizo saltar las alarmas, sobre todo, de la hermana, que fue la primera en ponerse en contacto con Daniel. Y es por eso que su entorno, en concreto su hermana, como os acabo de decir, pidieron a Daniel que fuera a comisaría. Si bien es cierto, su hermana empezó a sospechar de él y al final estaba en lo cierto. Esto os lo traje en el otro canal, donde os contaba que había sido Darlene la que había llamado a la embajada de Colombia, allí, en Tailandia, para decirles que no le parecía normal lo que estaba haciendo Daniel Sancho y que le preocupaba bastante y que intentaran ponerse en contacto con la policía para que Daniel no pudiera salir del país. Esa fue una de las maneras, o mejor dicho, la manera en la que consiguieron que Daniel no escapara. Por eso, se presume, eso fue lo que le hizo a Daniel darse en cuenta de que no podía salir del país. Por lo pronto, han ido destapando los últimos audios de Edwin, los que habría enviado a su familia antes de fallecer. Como os digo, tenía contacto continuo con ellos. Unos audios que ha enseñado Darlene, su hermana, en los que se le escucha relajado y en los que nada hacía presagiar lo que iba a suceder poco después. Poco antes de llegar a Tailandia, pudo hablar con su padre a través de mensajes de WhatsApp, con quien también intercambió audios. Hasta que dejó de contestar, porque en ese momento, pues, ya estaba fallecido. Le decía lo siguiente, Papi, no llegué anoche. Ahora, allá, once y media de la noche, en Madrid. ¿Oíste? Ya voy saliendo para Dubai en tres horas. Esto es lo que le dijo Edwin a su padre el pasado 31 de julio. Solo dos días antes de ser brutalmente asesinado. Su padre, a las horas, le contestó lo siguiente. Buenos días, hijo. Gloria a Dios. Tu mami todavía está durmiendo. Bueno, mi hijo, que te vaya súper bien. ¿Oíste? Que Dios me lo bendiga siempre. Cuídese. Esto salía en el programa Mañaneros, que ha tenido acceso a ese contenido inédito. Ya os digo que hay muchísimas filtraciones, tanto por parte de la familia como de la policía. Y el último mensaje que intercambió con su padre, también habló con él cuando ya estaba con Daniel Sancho. Y le dice lo siguiente, Ajá, papi, bien, y tú, ya estoy en Tailandia. Acá son las seis de la tarde. ¿Cómo amanecieron ustedes y mami? Y al día siguiente, su padre se interesa por él, por saber cómo ha ido el viaje, y le responde a ese último mensaje diciéndole, le digo a mi Diosito que te cuide y te proteja donde quiera que vayas. Repitió, pero este mensaje ya no tuvo ninguna respuesta. Estas fueron las últimas conversaciones que Edwin Arrieta tuvo con su padre en concreto. Luego os voy a contar qué es lo que presumiblemente tienen pensado hacer la familia de Edwin y también la familia de Daniel Sancho, porque si no lo sabéis, tanto uno como otro han cambiado de abogados porque las estrategias han cambiado. Ya os comenté en un vídeo anterior en el otro canal, ahora vamos a ir traspasando esta información aquí porque me lo habéis pedido algunos. Y vamos a hablar también sobre el caso de Daniel Sancho aquí, en vuestro lugar favorito. Y os traeré muchas más informaciones, sobre todo de esos cambios de abogado, porque llaman bastante la atención. Daniel Sancho ya no tiene abogado en Tailandia, algo que necesita, porque los abogados españoles no pueden estar defendiendo en Tailandia a Daniel Sancho. Necesita un abogado tailandés, pero ayer conocíamos la noticia de que había despedido al abogado que lleva allí su caso parece ser que por no hacer precisamente bien su trabajo. Os iré poniendo al día de todas las actualizaciones que hay, espero que os haya parecido interesante la información y nos vemos en el próximo vídeo.